¿Qué es la desocupación laboral? La desocupación laboral, si uno analiza el método por el resultado, si tuvo alguna utilidad fue para la concentración de la riqueza nacional. La desocupación subió desde el 6% en que estaba situada antes de la primera ley flexibilizadora, que fue de 1991, tuvo su pico en 18.4% en mayo del 95, y ahora está situada en la última medición en el 14.7%. El trabajo en negro aumentó del 25% que estaba situado en el 90, estamos ahora frisando el 40%. El 45% de los trabajadores que trabajan horas extras no las cobran. Tenemos sobreocupación, hay un 43% que trabaja más de 45 horas semanales, y de ese 43%, la mitad trabaja más de 62 horas semanales. Se produce más, se trabaja más, trabajan menos, cobran menos.